La Secretaría de Salud afirma que no existe ningún deceso por influencia en el Estado. Solo tres casos identificados en personas mayores de 35 años en San Cristóbal de las Casas, de tipo AH1N1, AH3N2 y un caso atípico. En cuanto a decesos, no tenemos ninguno. Únicamente los tres casos. Estamos haciendo recomendaciones para la utilización de gel alcohol, pero no están implementados los cercos en este momento. El director de Salud Pública Estatal hizo hincapié en que únicamente existe una vigilancia epidemiológica, más no una alerta sanitaria. A la fecha, el sector salud ha detectado 110 casos sospechosos. 17 personas están hospitalizadas para someterse a los estudios correspondientes. Tenemos como meta vacunar 1.005.344 dosis. Llevamos aplicados más de 750.000 dosis, más o menos el 78% en las 10 jurisdicciones del Estado, en nuestras unidades, desde las casas de salud, centros de salud y hospitales. Adoptar las medidas de higiene y acudir a la aplicación de la vacuna anti-influenza es el llamado del sector salud. En la cámara, Gerardo Ruiz, Ana Luisa Quijano, 10 Noticias.